Bueno, acá estamos construyendo la rotonda que va a ser, más que todo para frenar el tránsito y poder desviarlo acá, al desvío este que sale al puente, que cruza la ruta 19. Y bueno, en esta etapa estamos en la capa de terraplén, ya estamos por llegar al nivel de subradacente ya para empezar con las capas estructurales, en esta parte. Ya de la rotonda para aquel lado ya tenemos parte de la estructura construida. Estaban previstos a ser 25 kilómetros, que es hasta donde llega Dulcor, y empalmar con el pavimento ya existente. Y ya hay 23 kilómetros 700 ya pavimentados, que están listos para circular. 22 de los cuales ya están pintados con toda la señalización horizontal. Así que bueno, nos quedaría, nos queda bastante poco para ya poder finalizar este tramo de la obra. Después, el tramo este de todo el desvío de tránsito pesado, es una modificación de obra que también la estamos haciendo nosotros, que incluye también el asfaltado del puente, que ya está casi completado. Teniendo en cuenta los plazos de la obra, si bien lo climatológico lo permite, ¿cuándo se cree que estarían finalizados estos kilómetros que le restaban? El tramo para empalmar con la ciudad de Arroyito, ahí en Dulcor, yo estimo que para finales de abril ya va a estar listo y terminado. ¿Y el desvío de tránsito pesado? Y eso seguramente va a estar para junio o julio, ya completado. Son 4 kilómetros y medio, así que yo creo que vamos, si la lluvia nos acompaña, no vamos a tener ningún problema y lo vamos a cerrar.